Un poema de Margot Proaño Miranda Lágrimas ¿Qué es una lágrima en la inmensidad del mar? Una insignificante gota de agua fresca Que se pierde sin saber dónde va Sólo lleva la pena que la vio nacer Infinita pelea, las batallas crueles del destino Hay otras lágrimas que prefieren morir Que aferrarse a la cresta de las olas Para no fenecer en el intento por vivir Lágrimas caen por doquier en este mundo Todas palidecen como gotas de lluvia Al rodar por las trémulas mejillas Sin tener un hombro que calme su andar Las pupilas se bañan con dolor creciente La lluvia tibia abandona su hogar Recorren las ojeras anochecidas de frío Y se pierden resecas en la arena sedienta Luceros mustios amanecen heridos cada día Húmedos quedan de tanto llorar Ya no se ven gotas de rocío brillar Por los surcos anochecidos del alma No se ven gotas de rocío brillar No se ven gotas de rocío brillar Gracias.